Ya estamos aquí en esta cita que tienes todos los días a las 11 de la mañana en Círculo Rosa. Este esfuerzo de un grupo de colaboradoras que bueno, cada quien pone su propuesta, su estilo de vida para llevar información que pueda funcionarte en los diferentes aspectos de la vida, pero sobre todo en este camino de crecimiento y de la propia vida que día a día nos ofrece oportunidades, retos y por supuesto que si te das la oportunidad, aprendizajes que justo por eso bien vale la pena cada día y cada situación que se nos va topando. Hoy jueves de sexualidad y pareja es para mí un placer saludarte como cada jueves que Dios y el universo me lo permite, poder volver a coincidir contigo. Mi nombre es Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. Un jueves más con la bendición de poder estar aquí y por supuesto saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Unirradio 1470. Si nos estás sintonizando, 1470 de la AM es la estación que debes escuchar todos los días a las 11 de la mañana. Por supuesto, si estás en cualquier lado del mundo, a través de internet unirradioinforma.com en la sección en vivo, por ahí arribita vas a encontrar una televisión, pues bueno, ahí le das clic y ya lo sabes que también tenemos nuestros programas en nuestro canal de YouTube donde siempre tenemos el placer de poder revisar tus comentarios y estar en comunicación contigo. Y por supuesto, siempre atentos a todo lo que nos envías a través de nuestro correo para poder traer temas que puedan ser de tu interés y de tu utilidad. Hoy quiero empezar con una súper invitación que tenemos cada mes. Círculo Rosa desde hace ya, híjole, pues la verdad es que no sé cuántos años, ofrece y se hacen talleres que de alguna manera llevan cierta temática para que tú puedas aprender, para que puedas compartir con tus amistades y también para tener un momento de poder conocernos, porque bueno, lo hemos platicado muchas veces o yo no se los he dicho muchas veces, que el trabajo que nosotros hacemos es mucho de equipo. Hemos estado presentando al equipo que tenemos aquí en Unirradio, pero nos es difícil poder verlas a ustedes. Y bueno, solamente leemos lo que nos envían, pero estas conferencias, estos talleres son justo la oportunidad para poder conocernos, para poder convivir un poco y suceden el último miércoles de cada mes. En esta ocasión y desde algunos meses atrás han sido a beneficio económico alternadamente entre Claudia Esparza y su servidora. Y en esta ocasión el taller va a versar sobre un tema que muchas veces me han preguntado cómo es que sucede, qué hay detrás de esto. Se habla mucho respecto a la sexualidad y bueno, para esto hemos buscado y le hemos pedido a quien durante ya hace algunos tiempos, algunos años está trabajando este tipo de talleres en la ciudad y que va a estar compartiendo con ustedes estrategias y la temática del tantra. Hoy está aquí con nosotros para platicar acerca de qué va a ser este taller el próximo miércoles de último, no, de octubre. La verdad es que no sé si es 30 o 30, ¿no? El 30, miércoles 30. Y para eso aquí está Joseph. Joseph, muchísimas gracias primero por acceder y regalarnos el taller y bueno, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues va a ser un placer estar para ayudar y para compartir estos conocimientos. Dios, hace ratito tú decías que es un placer coincidir y se me vino a la mente esta oportunidad que nos brinda el tantra desde el enfoque de la sexualidad, del placer de coincidir conscientemente. Cómo es que nosotros, hay una frase que me gusta mucho, dice los dioses hacen el amor conscientemente y las personas que hacemos el amor con conciencia nos convertimos dioses, ¿no? En esa coincidencia, en ese comprometerse de tal manera que nos hacemos... Es el único momento, Roberta, en el que nos hacemos uno. ¿Te acuerdas cuando dicen hay que encontrar la media naranja y es que... y dicen muchísimas cosas del amor, pero resulta que en ese preciso momento es el único momento de verdad donde hay una fusión cósmica, donde podemos transportarnos y convertirnos en un todo con el cosmos, ¿no? Entonces, pues es una invitación a participar en este taller que la finalidad principal es la de conocer y sensibilizarnos ante el tema. No vamos a irnos directamente a las cuestiones o temáticas sexuales, poco a poco lo iremos haciendo, pero lo principal es conocer que nosotros para poder llegar a trascender pues tenemos que estar conscientes de lo que somos como persona, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra energía. No hay nadie que pueda compartir amor si no se conoce o si no se ama a sí mismo. Entonces, este taller pretende activar principalmente nuestras siete casas principales en nuestro organismo que serían mis siete chacras, ¿no? En este sentido, comúnmente nosotros vamos por la vida, ahorita se me viene a la mente, viviendo, fíjate, como si esto fuera nuestra propia casa, viviendo solamente en el garage. Y resulta que no, tenemos un montón de habitaciones, en este caso hasta siete, pero no nos conocemos, conocemos solo una parte. A veces hay personas que solo conocen cuerpo, conocen nada más esta actitud de ser, ¿no? Y no conocen la oportunidad que se tiene al sentir la conciencia, el amor, la plenitud, etcétera. Temas que la verdad vale la pena que consideren para ir a conocernos, a conocerse. Y con esto, pues, tener la oportunidad, si tienes pareja, pues, atizar un amor más fuerte, ¿no? Con un fuego más intenso. Y por otro lado, si no la tienes, pues, ver cuáles han sido estas causas que te lo han imposibilitado, ¿no? Y descubrirte. Fíjate que es muy frecuente, ya lo decía yo, que me pregunten respecto al sexo tántrico, ¿no? Creo que se ha hablado mucho en ese sentido y de alguna manera se le da como enaltecido respecto y creo que más que todo la idea común generalizada es que tiene que ver con relaciones sexuales de duraciones como enormes, ¿no? Pareciera que la mayoría de las personas piensa sexo tántrico tres horas o cinco o diez o dos días, ¿no? Entonces, ¿qué has encontrado tú que es lo que las personas realmente piensan o buscan en el tantra? Es, sí, lo vemos con respecto a qué es lo que buscan, si definitivamente se busca por lo regular aquello que se ha transgredido o que se ha mal informado, ¿no? Pero el tantra en esta propuesta del tiempo no es necesariamente el tiempo como tal, como algo que debe de cumplirse, ¿no? El tantra en este proceso es más como un desarrollo de vida y entonces esto genera ciertas habilidades que cuando estamos en ese momento generan armonía y conciencia. Entonces, el tiempo se va porque tenemos la oportunidad de estar en armonía y conciencia y estar constantemente con ciertos rituales que nosotros podemos preestablecer. En su momento, cuando el tantra aparece, hace cinco mil años, pues era definitivamente una propuesta para hacer ciertas cosas que en ese momento no se podían hacer en público o en otros lugares, como por ejemplo beber vino, comer carne, en otros lugares no se podía. Entonces, era como una técnica a su vez de quitar o eliminar todas esas represiones, era un camino de desrepresión. Sin embargo, en la actualidad hay ciertas cosas que ya son permitidas. Entonces, los rituales que en su momento eran, hoy por hoy pueden hasta cambiar, pero siempre de acuerdo con tu pareja. Rituales como antes de hacer el amor, primero vamos a tener un momento de caricias, vamos a hacer un masaje. El masaje es la comunicación armónica para entrar en contacto desde la piel hacia este ser interno. Hacer un masaje, comer uvas, disfrutar de algún alimento, frutas, quemar incienso, muchas cosas que podrían hacerse dentro del ritual, que nosotros como guías podemos hacer ciertas propuestas, pero en definitiva esto lo marca tú y tu pareja. Y el tiempo en definitiva sí está marcado en que es una sexualidad de más tiempo, pero está marcada por este ritual. O sea, no es mayor tiempo en una cópula constante o una penetración constante, sino es un tiempo mayor, porque hay toda una serie de cosas alrededor de este momento. Y creo que lo que me parece más importante recalcar es cómo nosotros dentro de nuestra tradición y que lamentablemente a veces es la costumbre, en la forma en la que nos vinculamos eróticamente, ya es como si tuviéramos un guión escrito, ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y de alguna manera hay momentos en los que ni siquiera estamos pensando en lo que estamos haciendo ahorita porque la siguiente parte es la que más nos gusta o por esta prisa de que las cosas vayan funcionando. Entonces, el tantra es una invitación mucho hacia la conciencia y que está haciendo un llamado generalizado, ¿no? En otro momento se ha hablado de comer con conciencia, de vivir con conciencia y entonces esta es la parte de, bueno, ahora también tenemos que ver pues cómo tomarnos amor con conciencia, ¿no? Tomarnos amor con conciencia y lo dices perfectamente porque es tomarnos amor. En el único momento en el que vemos esto es como el orgasmo donde nosotros somos uno mismo. Sí somos uno con el cosmos, lo decía hace un momento, pero no sé si te ha dicho la prima de un amigo que en ese momento casi todas las personas cierran los ojos, ¿no? Porque entran en contacto consigo mismos, entran en contacto con este ser y es tomar conciencia consigo mismo en compañía del otro. Entonces es fusionarte, ¿no? Y es entender que todo esto es respeto y el amor mismo se hace a través del respeto. No vas en busca del amor, vas con el amor acompañándote con otro ser amado, ¿no? Con otro ser que se ama. Para el tantra, por ejemplo, hace ratito que decía, la cópula es el último momento y a veces ni se da. O sea, puede ser que solamente entremos en este proceso en donde estemos jugando, bailando, divirtiéndonos, estemos en todo este proceso, pero ¿sabes qué? Hasta aquí ya no hacemos más. Quizá mañana hacemos lo otro, ¿no? Y entonces, o al revés, pero todo esto con un compromiso, con una, insisto en la palabra conciencia, pero además de este compromiso con estar con la otra persona poniéndote de acuerdo. Y regresamos después de esta pausa comercial con los últimos detalles de la invitación sobre ese curso. El próximo miércoles, ya es el próximo miércoles, después de esta pausa comercial, te decimos cómo y en dónde. Ya regresamos después de esta pausa comercial y tengo dos superinvitaciones que hacerles. La primera es, bueno, ya ven que la semana pasada yo hablaba acerca de que esta promoción de, bueno, que a todas las mujeres nos gusta ir de compras, luego, híjole, a veces nos vuelve compradores compulsivas, pero lo bueno es que para eso siempre podemos ir a terapia. Pero mientras, puedes ir a divertirte a Sears, que tiene su departamento de perfumería y cosméticos con precios duty free y 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes. Puedes ir por estas marcas que tanto te gusta, como Givenchy, Chanel y otras tantas, que puedes encontrar en este departamento de perfumería. Y lo más importante es que el CAT es sin intereses al cero por ciento y también consulta algunas otras bancarias, marcas y artículos participantes porque Sears te entiende. Ve a Sears y aprovecha estos precios de duty free. También tengo otra invitación que hacerte, pero antes quiero retomar esta invitación a este taller de tantra que vamos a estar teniendo el próximo miércoles como parte de los talleres de Círculo Rosa y que va a estar facilitando Joseph, psicólogo y también colaborador de Círculo Rosa. Joseph, platícanos de este taller para invitarnos a asistir próximo miércoles y ahorita yo les doy los horarios. Pues es un taller intensivo, es un taller de encuentro, de reencuentro, de toma de conciencia, de estar aquí y ahora, pretender, al menos por esos momentos, lograr una armonía y que por supuesto a través de las técnicas que se propongan y con el cabo o al cabo de los tiempos y de la propia compromiso consigo mismo y con estarlo haciendo, pues nos va a permitir todavía que esto trascienda y no nada más se quede en este momento, en este taller. La intención con todos los talleres que nosotros realizamos es que lo vivas, lo experimentes, pero por supuesto que esto se mantenga como proceso de cambio porque en definitiva no puedes lograr un cambio absoluto en unas horas. Entonces, es principal esto, una toma de conciencia, una toma de conciencia sobre mi persona, sobre mi ser, sobre mi cuerpo, sobre todo esto que soy. En la medida que nosotros reconocemos quiénes somos, entonces podemos vivir plenamente. Esa es una expresión constante en todas y cada una de las filosofías y teorías psicológicas, incluso. Entonces, pues hay que hacer esto y vamos, vamos, esa es la invitación. Son bienvenidos, ojalá sean muchos, pasen la voz y ahí los esperamos. ¿Hombres y mujeres? Hombres, mujeres, parejas, pueden ir después, preferentemente de mayores de edad, ¿no? Y ya, cualquiera es bienvenido. Excelente, entonces, y este taller, Joseph nos ha realmente, bueno, tiene un corazón súper noble, esto es algo de lo que ustedes van a ir conociendo a lo largo del taller y va a estar facilitando el taller tanto en la mañana como en la tarde porque, bueno, son muchas quienes nos han dicho que no alcanzan a ir a este evento en la mañana y que lo quieren en la tarde. Entonces, en este taller también se va a estar dos horarios de las nueve de la mañana a las doce y de las seis a las nueve de la noche. Entonces, próximo miércoles en Campestre, ya lo sabe, Sexualidad y Tantra con Joseph quien, por supuesto, también puedes ver algunos otros videos que también tenemos en nuestro canal de cuando ha venido a justo platicar acerca de este tema. Entonces, próximo miércoles de nueve a doce y de seis a nueve la cita en Campestre. Son dos talleres, tienes dos oportunidades. Si no alcanzas en la mañana puedes ir en la tarde. Muchísimas gracias, Joseph. Gracias por la invitación, allá los esperamos. Gracias. Y gracias por facilitar el taller. Ahí estoy con gusto. Y esa es una de las invitaciones que tenemos hoy, pero hoy el tema para mí es un placer poder volver a coincidir aquí y poder volver a tener a esta invitada que yo sé que hemos disfrutado mucho de platicar con ella, sobre todo porque los temas son un deleite y son temas creo que de los más a veces complicados que llegamos a tener en nuestras relaciones personales y de pareja y después después de algunos meses de no poder haber coincidido hoy se vuelve a dar la oportunidad de poder volver a coincidir con la psicóloga Yael Ruiz que si tú recuerdas ella ya ha participado en varios programas acá en Círculo Rosa y hoy viene con un tema mucho muy interesante. Yael, muchas gracias por regresar acá. Gracias Roberta, gracias por tu invitación y como dices pudimos coincidir después de yo creo que ya habían sido como más de cinco, un poquito más de cinco meses que había estado aquí. el tema que les traigo ahora que es el tema de mamás solteras. ¿Por qué mamás solteras? Porque si te vas al internet ahora sí a la biblioteca a buscar temas acerca de mamás solteras nos vamos a encontrar con que hay muchas mamás solteras y hay muy poca información y bueno decimos ¿qué tipo de información les podemos dar a las mamás solteras o a una si no a una comunidad en general? Entonces yo creo que es mucha la información mucha de las mamás solteras que hay hoy en día por circunstancias se han decidido criar a sus hijos solas por diferentes circunstancias porque fue su decisión asumir esta responsabilidad de ellas solas de crianza de educación de sostenimiento ¿no? y también hay otras circunstancias por las cuales las llevaron a ser mamás solteras ¿no? ¿cuáles circunstancias pueden ser? bueno ¿cuáles circunstancias las puede llevar a las mujeres a ser mamás solteras? una abandono del marido o abandono del cónyuge dos puede ser viudez ¿sí? pero la mujer que decide crear un hijo o concebir un hijo sola puede ser por dos cosas ¿sí? puede ser por dos cosas las mujeres que deciden hacerse responsables de sus hijos puede ser el origen de ser mamá soltera puede ser exclusivamente por dos motivos ¿no? una una seducción muy fuerte acerca de papá hacia la hija dos puede ser el hecho de que estuvieron esperando estuvieron esperando y a final de cuentas se relacionaron con un hombre que no se comprometió con ellas ¿no? lo podemos ver que hay familias en que en todas las generaciones de una familia siempre se han encontrado mamás solteras ¿no? puede ser por aprendizaje o por una seducción muy fuerte de papá ¿no? y fíjate antes de empezar como con las causas profundas que esta es la parte que para mí me encanta y me es muy placentera de conversar contigo quisiera hablar un poquito más acerca de otra posibilidad que últimamente estoy viendo que es frecuente creo que hasta hace no sé yo creo 20 años 30 quizá ¿no? ahí sí ya me platicaban pero las madres solteras eran más bien por una consecuencia de experiencia de vida ya lo decías tú porque pues bueno había habido un divorcio porque se había muerto la persona por cambios de residencia pero finalmente no había como hoy en día que yo puedo darme cuenta que hay una plena decisión de las mujeres de decir yo voy a tener un hijo porque yo quiero tener un hijo o sea porque realmente lo que yo quiero es el hijo y no estoy tan segura de tener la relación de pareja o eso no me importa o yo puedo sola ¿no? que creo que es como el argumento que se da muy frecuentemente y me parece que últimamente ya está siendo una decisión de origen y de raíz una decisión de origen y de raíz esto nos conlleva a que estamos en de repente la mujer se siente autosuficiente ¿no? le dan un mal entendimiento un mala concepción a lo que es el feminismo entonces las mujeres que dicen bueno yo no necesito de un hombre ojo no necesitan de un hombre a lo mejor para crear a un hijo para educarlo para sostenerlo económicamente ¿no? pero si lo van a necesitar para engendrar al hijo entonces esto se da desde la mala concepción de lo que es una mujer femenina o feminista la mujer feminista tiende a pensar que no lo va a necesitar al hombre y regularmente disminuyen el papel del varón en casa al grado que llegan a sentir y a pensar y a creérselo que no necesitan el tener un compañero a su lado ¿no? este es este es el principal motivo porque hoy en día hay más esta decisión de parte de la mujer de querer ser mamás solteras por la creencia por la creencia y la crianza de ellas mismas de que no necesitan un hombre a su lado y fíjate que es cierto porque muchas de ellas también fueron este hijas de madres solteras entonces han aprendido que si su mamá salió adelante bueno no habría por qué y ni siquiera lo condicionan ni lo cuestionan ¿no? es como bueno pues es algo que ellas pueden ver como natural este sería el medio de la opción la raíz de lo que es el aprendizaje vamos a acordarnos que también hay otra raíz la otra raíz es una seducción muy grande de papá ¿a qué me refiero que una seducción muy grande de papá cuando la hija se convierte en la princesa de papá y no deja de ser la princesa cuando sabemos que dejan de ser princesas a los 7 o 8 máximo 9, 10 años no, no, no no, no no todas o sea ya él digo no, no, no no generalizo digo hay dos raíces y dos vertientes eso me puede generar mucha ansiedad ya el que me digas que no soy princesa o sea no, no me digas tan cruelmente eso y no en televisión lo que pasa que llegamos a una edad en donde la mujer deja de ser princesa para convertirse en la reina de su hogar ah, ah, ok, ok eso ya no se sabe digo, digo, digo no, no ya me había preocupado llegamos a una edad en donde la mujer deja de ser la princesa de papá y se convierte en la reina del hogar de su esposo cuando la mujer llega a los 20 30, 40 años inclusive y sigue siendo la princesa de papá en donde papá va a ser todo para ella va a ser el único hombre y ningún hombre le va a llegar a papá en ningún aspecto ni intelectual ni económico ni moral ni de valores en ningún aspecto este es el caso en donde la mujer entonces comienza a devalorar a los demás hombres y le es muy difícil dejar a papá y a mamá inclusive pueden llegar hasta ciertos sacrificios por no dejar la compañía de papá ¿sí? ¿cuáles sacrificios serían estos? hoy en día híjole a mí me da mucho gusto que ya esté mucho más abierto y voy a retomar un poquito esté mucho más abierto lo que es ser mamá soltera vamos a acordarnos que hace no muchos años 10, 15, 20 años a todavía la mamá soltera se le caracterizaba como débil era una mujer frágil era una mujer que había deshonrado a la familia en donde el hijo se convertía en un ¿quieres decir algo? un pecado sí y justo regresamos después de esta pausa comercial para ver cómo es que ha cambiado la perspectiva y la manera en la que nosotros ahora podemos percibir a las madres solteras regresamos después de esta pausa comercial gracias y fíjate que también te queremos invitar a que te Halloweenices con Fanta encuentra las botellas participantes los aterradores stickers para zombizar lo que tú quieras tu cuaderno tu mochila tu laptop y bueno a tu papá tu hermano y por qué no hasta tu novia Halloweenizate con Fanta y por supuesto si vas a tomar Fanta haz ejercicio y entonces estábamos platicando ya él de que de alguna manera antes fíjate hace poco hace no mucho yo estaba platicando con mi novio y yo le decía es que sabes que algo le platiqué pero le dije no es que habría que salir mal ¿no? como desde esta parte donde hace tiempo se le hablaba cuando una mujer quedaba embarazada durante la secundaria la prepa bueno básicamente en cualquier circunstancia fuera del matrimonio era como salir mal ¿por qué? porque implicaba que no estabas haciendo lo correcto y era totalmente señalada no solamente ella sino el hijo y más que carecía de apellido y que solamente tenía un apellido ¿no? entonces era constantemente durante el resto de su vida cada vez que la persona llegaba a algún lugar y oiga me da su nombre completo y nada más tiene un apellido era como todo el mundo sabía que era hijo natural y lo entrecomillo porque esa es la forma en la que se la llamaba y entonces era un peso que no solamente vivía ella sino que el hijo constantemente lo estaba recalcándosele sí los hijos cargaban con los ahora sí como se decía anteriormente ¿no? con los pecados de la madre en donde sabemos que no ahora sí que gracias a Dios han venido a cambiando todos estos estigmas ¿no? y te digo y ni siquiera tiene tanto tiempo atrás que todavía la mujer se consideraba que había sido una deshonra para la familia ¿no? y esto que tú dices hace rato yo les comentaba el hecho de que las hijas seducidas de papá precisamente los hijos naturales o los hijos fuera del matrimonio tenían el nombre y el apellido tenían el apellido del abuelo ¿no? entonces esta parte las lleva a integrarse como esta no sé como esta concretización o la parte ya objetiva y concreta de lo que viene siendo el entregarle a papá a un hijo ¿no? sí entonces ahí es donde abarca lo que es estas princesas hijas de papá yo quiero hacer una aclaración solo pensando en que perdón pero bueno ya saben ahora estoy enferma de la garganta se los platiqué la semana pasada este solo quiero hacer una aclaración para quienes nos están escuchando y puedan pensar que esto tiene un contenido erótico no es así o sea cuando nosotros hablamos de la seducción de papá y cuando hablamos de finalmente consumar esta historia y hacer como la minifamilia en verdad es que no hay una parte donde la hija esté eróticamente enamorada de papá o sea hay una idealización quiero hacer este comentario porque de repente pueden estar pensando no, eso ya es súper perverso ya es enfermo y tienen rollos no, no, no es como desde la parte donde bueno para mí papá es lo máximo es el mejor y es el único hombre de la vida nunca nadie va a ser como él y cualquier hombre no le va a llegar ni las rodillas entonces nunca me comprometo nunca tomo en serio a ningún hombre y al final de la situación pues consumo eso que ese sea el hombre de mi vida y sigo siendo la hija permanente sí, qué bueno que lo aclaras inclusive los papás como dicen ni siquiera tienen una concepción o una idea perversa como dices acerca de la hija sino es este amor limpio y puro que sienten por la hija con muchos deseos y muchas ganas de protegerla siempre y aquí es donde podemos caer en esta parte en donde como papá y mamá quieren proteger a la hija siempre entonces no quieren que se vaya de su lado y está bien hoy en día ya lo podemos ver y se habla más abierto se habla abierto mi hija inclusive mi hija tienes 30 años no te has casado ten un hijo aquí te lo cuido yo mientras tú sales a trabajar o sea es esa parte en donde los papás le dan permiso a las hijas a concebir un hijo ¿sí? vete yo te lo cuido dice la mamá y tú te vas a trabajar y yo aquí lo cuido voy por él a la escuela y con toda esta facilidad pero obviamente estamos hablando de una situación en donde las hijas por supuesto que no van a ser felices ¿no? ¿por qué no van a ser felices? porque tienen todo el derecho del mundo a tener un hogar como les decía hace rato ¿no? a tener su propio reinado a tener su familia su marido sus hijos ¿sí? yo te lo te voy a aquí ustedes saben que es juega de la balcón ¿verdad? y no nada más les platico lo que me pasa en los hospitales entonces bueno esta parte donde tú dices bueno si los papás si te hablan y que bueno date la chance yo te lo cuido creo que también hay otra parte de cierta comodidad que las generaciones también estamos teniendo ¿no? o sea desde esta situación de bueno hay mujeres que sí deciden que pues si está padre ¿no? o sea no voy a tener que pagarle y sacar más dinero para pagarle a mis hijos lo que tienen mis papás alcanza para esto me puedo dar la chance de seguir teniendo mi vida de soltera porque evidentemente madre soltera es o sea siguen teniendo la vida de solteras siguen teniendo la vida de la búsqueda de pareja con el hijo pero con la responsabilidad compartida y creo que a veces esto puede ser un grado de comodidad sí pero también vamos a recordar que toda comodidad tiene un precio claro siempre hay un precio que pagar ¿no? y hasta donde estás dispuesto a sacrificarte como mujer hasta donde estás dispuesta a sacrificar tu vida en pareja hasta donde estás dispuesta a sacrificarte tú como persona por el gran amor que le tienes a papá y a mamá ¿no? al grado de darles un hijo con tal de que papá y mamá no se queden solos o sea hasta donde la hija tiene esta conciencia ojalá más bien tuviera esta conciencia en donde pudiera decidir por ella de repente si la hija tiene 25 años 30 años y toda su vida mamá y papá han influenciado mucho en sus decisiones va a llegar un momento en la adultez de la hija que va a seguir y le va a seguir haciendo caso a mamá y a papá ¿no? ojalá tuviera esa conciencia para que pudiera decidir por sí sola qué quiere ¿sí? y fíjate que esa parte me parece muy muy interesante porque a veces lo hacen justo como para darle un motivo de vida a los papás y muchas veces está empujado por los papás ¿no? o sea digo a mí se me ha tocado verlo y afortunadamente mis papás ya no me lo dicen pero si había un momento donde pues es que lo que sigue o sea tú ya creciste como hija entonces lo que sigue es que haya un bebé más ¿no? entonces ese bebé ahora te toca ponerlo tú entonces hay momentos en que los papás no los estoy culpando finalmente se supone que es la adulta la que decide pero hay veces en que es parte de todo el sistema que también está evocando buscar hacia dónde moverse y cuando no aparece este otro motivante la familia de alguna manera como que decae o ya no encuentra el orden y la funcionalidad sí y cuando la familia decae aquí es importante reconocer que papá y mamá no están solos se tienen el uno al otro esto es cuando vienes de una pareja estable por eso es que digo papá y mamá no están solos si han estado tantos años juntos lo más seguro digamos que hay un índice de probabilidad que sigan permaneciendo juntos pero si llega una etapa en donde los hijos necesitan que agradecerle a papá mamá gracias gracias por todo lo que me diste mamá papá gracias pero ya me voy me voy casada me voy soltera me voy pero ya me voy entonces llega una etapa y inclusive se convierte en una necesidad pero esto vino ocasionando cuando digamos que no hay otra mamá soltera en la familia pero cuando ya hay mamás solteras en todas las generaciones entonces se puede decir que ya es ya es un patrón ya es un aprendizaje en donde si mi mamá pudo pues yo también puedo porque no si yo si la hija digamos crece viendo que mamá puede tener una vida puede económicamente y por qué porque la ve que es muy fuerte en donde puede vivir sin un hombre entonces va va a concebir esta idea como propia entonces mi mamá pudo vivir sin un hombre yo también y es aquí cuando las mujeres dejan de ser mujeres parejas y se convierten en exclusivamente mujer proveedora pero mujer madre ¿sí? y esta parte donde has ido a lo largo de cada generación creo que de alguna manera yo he visto no sé si te ha tocado a ti cuando trabajas con personas y sobre todo con familias cuando hay una mujer que de alguna manera hace todo lo posible por evitarlo porque creo que una parte es como como ya está natural pues bueno si pasa no hay problema no salimos adelante pero hay mujeres que dicen no o sea no quiero repetir lo que hizo mi mamá no quiero repetir lo que hizo mi hermana no quiero repetir lo que hizo mi abuela se aferra y trabaja por hacer algo contrario y entonces las mismas personas la ven como traicionera ¿no? o sea como que ha traicionado el hecho de que bueno pero ¿por qué no? incluso le hacen la vida imposible al esposo es una familia de matriarcado el hombre casi siempre tratan de que sea un cero a la izquierda y van empujando de alguna forma consciente o inconscientemente a que el hombre definitivamente se vaya claro esto depende de las costumbres de las familias no sé es bien sabido ¿no? de que de repente hay familias con mucho dinero y existen los parientes pobres pero generalmente los parientes pobres son los que están alejados o también está la inversa hay familias que tienen muchas carencias económicas y si está el familiar el hermano el sobrino que tiene y que pudo tener recursos económicos entonces igual los sacan de la familia lo mismo pasa con las mamás solteras si es una familia en donde hay muchas mamás solteras en todas las generaciones inclusive mamás mamás solteras la abuela la tía la prima entonces la que se casa no va a ser aceptado para que y no se dice abiertamente pero es como una lealtad traicionaste la lealtad de la familia traicionaste la familia entonces te excluimos de la familia ¿por qué? porque te casaste y el estilo de vida de la cultura ¿qué pasa de repente en este momento que tú estabas hablando me surge la pregunta ¿qué pasa si yo ya estoy ahí? o sea bueno yo ya soy madre soltera ya este por cualquiera que haya sido el motivo tengo un hijo ¿cómo lidiar con esta situación que muy frecuentemente he visto en consulta que hablan acerca de bueno es una situación estar entre dos mundos ¿no? porque ni soy tan soltera porque tengo un hijo que cuidar un hijo a quien darle dinero a quien atender pero ni estoy casada ni tengo alguien con quien pueda yo decir bueno mis papás me ayudan pero no es lo mismo a que si estuviera un hombre entonces ¿cómo hacer con esta parte de dividirnos en los esfuerzos entre ser mujer y ser madre? regresamos después a pausa comercial a que por favor nos respondas cómo lograr o trabajar por un equilibrio ya volvemos ya regresamos y bueno nos quedamos en esta situación de ver cómo hacerle porque de repente la respuesta es bueno tengo que ser mamá y papá al mismo tiempo ¿es posible ser mamá, papá hija y mujer al mismo tiempo? no obviamente no se puede obviamente no se puede y va a haber una carencia una carencia no solamente desde este apoyo que necesita la mamá sino los hijos van a tener una carencia van a necesitar obviamente necesitan identificarse con un papá con una figura masculina de hecho necesitan integrarlo a su vida de repente yo he escuchado que dicen algunas mamás solteras bueno es que yo soy muy apegada a mi hermano entonces mi hermano viene a hacer el papel de papá con mis hijos obviamente no se puede inclusive ni el abuelo puede hacer el papá de los hijos y fíjate esto también ahora sí que lo he visto muchísimo en la consulta de que la mamá la mamá soltera se quiere o quiere agredir de alguna manera al papá a su expareja la quiere agredir ¿por qué? porque no recibió de él lo que ella necesitaba lo que ella quería y como ella lo necesitaba entonces hay un castigo ¿no? que aparentemente le dan a los papás que es retirarles el amor de los hijos y les prohíben ver a sus hijos les prohíben ver a sus padres pero pues vamos a recordar que la mamá soltera le puede dar todo le puede dar todo a sus hijos pero jamás le va a poder dar el amor de su papá ¿no? entonces desde esta parte es concientizar a las mamás solteras que sí que permitan que si tuvieron una pareja el papá de sus hijos es un hombre sano un hombre responsable o sea que les permitan que tengan esta conexión con papá ¿no? y con los hijos por supuesto y creo que a veces es importante tener claro que puede ser la mejor mamá del mundo pero solo serás la mamá ¿no? como puede ser el mejor papá del mundo incluso hacer las funciones que por género haría la mamá pero vas a seguir siendo el papá creo que de repente cuando perdemos el lugar que nos corresponde e incluso como hijos de repente andamos solucionando convirtiéndonos en los papás de nuestros papás a veces vamos haciendo huecos que no son convenientes ¿no? como si yo soy madre soltera y entonces estoy viviendo con mis papás y mis papás son los que se encargan de mi hijo de repente tú dejas de convertirte en mamá de tu hijo para ser tú su hermana y Dios pues dejaste a tu hijo huérfano así es porque al final de cuentas una abuelita ya no tiene la misma capacidad que tiene una mamá joven de nutrir la abuelita puede ser muy amorosa le puede hacer sopita todos los días pero ya no tiene esta capacidad vamos a recordar que las abuelitas están para consentir pero no para educar hay un dicho por ahí y mamás que es joven fuerte tiene la capacidad de nutrir la capacidad de educar pero hay que hacer lo posible para integrar aunque no estés con el papá de los hijos hay que hacer lo imposible para integrar y hacer este lazo sobre todo cuando son bebés hay que hablarle a papá oye te voy a pasar a tu hijo aunque sea háblale ¿no? ¿para qué? para crear este lazo que sí hay entre papá y que necesitan los hijos las mamás solteras definitivamente mis respetos porque tienden a ser mujeres muy fuertes este mito esta irrealidad que hay de que son débiles hay que protegerlas no es cierto porque una mamá para que pueda enfrentarse lo que es a una sociedad al mundo laboral en las escuelas inclusive y crear solas a unos hijos estamos hablando de mujeres con mucha fortaleza y resistencia ¿sí? o sea no son débiles no son frágiles pero sí hay un sector muy grande de la población que sí necesita ayuda necesita ayuda y aquí es donde vendría entrando un poquito lo que es creo que existen becas creo ni siquiera estoy muy segura que existan becas a mamás solteras a hijos de mamás solteras pero yo pienso que se debe de abrir este espacio para ayudarlas porque sí hay un sector muy grande que está muy necesitado ¿sí? fíjate que esto creo que lo voy a dejar como reflexión y justo me gustaría que nos respondan ustedes a través de nuestro correo a través de nuestro muro ¿qué tanto puede ser que el hecho de que como sociedad empezamos a crear un aparato o mecanismos de ayuda para ellas haga que no tomen la responsabilidad y tomen la lección detrás de esto y de repente hay mujeres que yo no juzgo sinceramente lo digo no es que esté juzgando esta situación pero hay mujeres que de repente tienen un hijo tienen tres hijos o cuatro hijos y cada uno es de diferente pareja ninguno se ha hecho responsable de los hijos creo que aquí sí tenemos que tener claro que entonces es algo lo que está haciendo la mujer que ante dos o tres parejas no ha logrado que alguna pareja se comprometa con ella pero que tanto es que entonces cuando las cosas están tan sencillas no se logra entender la lección y lo digo porque ayer estaba en una preparatoria estoy haciendo una tesis doctoral respecto a educación y sexualidad fui a una preparatoria a pedir que me permitan hacer cuestionarios y me decían los directivos bueno es que lo que pasa es que realmente no tienen graves problemas porque los papás les ayudan siguen viviendo en la casa entonces pues realmente no tienen problemas pero lo que nos damos cuenta es que en cuestión de tres o cuatro años ya está otra vez embarazada y precisamente la mujer tiene una idea muy romántica mientras la mujer busca una fusión romántica el hombre busca una vida práctica y precisamente la mujer necesita hacer mucha conciencia hacer un análisis generalmente esto lo viene aprendiendo la mujer a los 30 años pero que pasa en los 10 y en los 20 en esa edad es cuando la mujer necesita hacer un autoanálisis de con quien quien es su pareja quien es su novio o sea que anda buscando si ve y si se da cuenta de que con la persona que está no se quiere comprometer con ella entonces tan fácil como darle la vuelta a la página y buscar a alguien que si se quiera comprometer igual con ella hay que tener conciencia y darle el tiempo que se requiere en la búsqueda de pareja en la decisión con quien tú la decisión que tú tomes de con quien vas a compartir tu pareja quiere compartir tu vida de la misma manera que tú quieres compartir su vida o no y fíjate me parece necesario recalcar esto puede no ser tan fácil como el hecho de nada más darle la vuelta a la página lo digo porque incluso me ha vivido me ha tocado vivirlo a mí y verlo con mis pacientes cuesta trabajo lo que sí tienes que tener claro es que es parte del proceso tanto del crecimiento como a futuro y hay momentos en los que las personas por no vivir una crisis ahorita de tres, seis meses un año de un divorcio de una separación de un truene hay personas que me dicen es que volver a empezar con otro volver a conocerlo ya con este tengo cinco años bueno pero ¿cuánto vas a esperar? 15 más para darte cuenta que definitivamente no quieres estar en la forma en la que lo necesites entonces creo que a veces por evitarnos ese golpe o ese dolor que sí existe pero que a la larga más vale que lo hagas ahorita a que te lo estés dosificando por los siguientes 5, 10, 15 o 20 años de la vida fíjate y aquí es donde a mí me encanta lo que es la practicidad del hombre la mujer no la tiene mientras a la mujer a la mejor dice y le da un tanto flojerita híjole ¿a quién? ¿dónde voy a conocer a alguien? y si está loco y si tiene ideas medio raras y si ya es mamá soltera y tengo hijos ¿cómo voy a compartir no solamente mi vida sino también a mis hijos con alguien más? y tienen mucha razón en estos cuestionamientos tienen muchísima razón pero precisamente ahí es donde digo que a mí me encanta la practicidad del hombre porque el hombre busca una vida práctica pero tranquila y la mujer se enreda si un hombre se da cuenta que una relación no funciona el hombre sí le da vuelta la página y ya vive su duelo vive su dolor pero se consigue alguien más inmediatamente inclusive la mujer se vive más en este duelo en este dolor en esta desesperanza inclusive y se puede pasar la vida entera en esta pérdida en esta espera de que llegue alguien de que llegue el indicado creo que este tema nos queda para muchísimo pero ahorita que estabas hablando se me antoja hacer una específicamente de madres divorciadas creo que hay toda una temática de cómo le voy a hacer ahora con el ex y cuando yo ya tenga otro y con la otra de mi ex ¿qué te parece si te invito a que regreses y hablamos acerca de madres y padres divorciados? sí Roberta está bien ya sabes con mucho gusto por aquí nos veremos entonces pronto ¿el teléfono donde te puedan encontrar? el teléfono es el 368-6482 mi consultorio está ahí en Las Palmas en la avenida Santa Mónica y muchas gracias por haber venido Yael y ya sabes que también en nuestro Facebook puedes pedirnos los datos y con gusto te los facilitaremos te invitamos a que también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia nos llames 681-1993 pero sobre todo a que mañana volvemos a saludarte y a compartir este espacio trabajando para Claudia Esparza los viernes aquí y por supuesto Sexo con Roberta sábado y domingo a las 11 de la noche 1 de la mañana y 3 de la mañana siempre es un placer verte y escucharte te pedimos que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta estamos construyendo nuestra página y queremos compartirla contigo busca Sexo con Roberta ahí estaremos en comunicación y atenderemos tus preguntas nos vemos mañana a las 11 de la mañana muchas gracias por volvernos a acompañar un día más mañana nos escuchamos vemos y por supuesto también nos escribimos hasta pronto y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!